Bueno, luego de todo, bueno, como es conocido la emergencia Iña, la escuela fue centro de operaciones de defensa civil y de evacuación, así que toda esta semana hemos estado reordenando todo nuestro material, ya trajimos todos nuestros mobiliarios, nuestras cuestiones de materiales de laboratorio, de cocina, estamos, bueno, limpiando a full, porque bueno, fue un periodo como de 10 días intenso, de mucho trabajo en conjunto con defensa civil y protección civil, y también estuvieron la gente de Secretaría de Acción Social del Municipio, trabajando acá con los vecinos. Así que ahora organizando nuevamente con todos los docentes que ya están todos presentes, todo este ciclo lectivo 2024, bueno, todo lo que tenga que ver con la organización escolar, las nuevas resoluciones que han llegado, delineamientos del ministerio, hacen reagrupamientos de grupos, y bueno, básicamente, en relación a lo pedagógico, ¿no? En relación a lo edilicio, tuvimos este domingo pasado la visita de la coordinadora Adriana Ferré, junto con delegación de escuelas, que bueno, ellos están haciendo el relevamiento de toda la cuestión edilicia que es necesario terminar y avanzar en la institución, en la parte de edilicia. Bien, ¿qué arreglos necesitan para la escuela? Necesitamos, sobre todo, finalizar la parte de la captación que es propia de la escuela, de la parte del sistema de río, de agua, que están todos los elementos, pero falta una captación, que están hechas las gestiones en obras públicas, en conjunto con servicios públicos, así que falta terminar esa obra, y también algunas cuestiones eléctricas, que también vinieron a relevar todo lo que se informó, que es necesario terminar también, porque hay algunas partes de la escuela que están teniendo fallas eléctricas, pero bueno, también tiene que ver con la antigüedad de la escuela, la escuela tuvo una triple ampliación en estos 33 años que tiene el edificio, y bueno, en la parte más antigua está comenzando a tener fallas. Así que bueno, contentos porque han venido, nos han acompañado fuertemente, tanto durante el incendio, hemos tenido el llamado de ministro, el llamado permanente de ministerio, y también, bueno, la visita, esta es grata sorpresa en el aniversario de Esquelqui, vino esta coordinadora a conocer y a dejar sus saludos y las felicitaciones a la escuela por el trabajo y el acompañamiento que tuvo en esta emergencia en la comunidad. Bueno, y el agua, ¿cómo lo solucionan momentáneamente? Digo, ¿de dónde se provee agua al edificio de la escuela? Seguimos con el sistema que teníamos hasta el año pasado, la escuela tiene una llave que está enganchada a la red vecinal, que bueno, es de público conocimiento que por momentos funciona bien, por momentos no, que esa red vecinal depende del municipio de Esquel, en este momento estamos teniendo ingreso de agua, pero esa agua no es potable, y generalmente los estudios de esa agua no dan potable, entonces desde delegaciones del año pasado que estamos con agua mineral, ellos hemos gestionado agua mineral para los chicos, y con eso vamos dando toda la parte de desayuno, almuerzo, todo lo que tenga que ver con esa parte para que los chicos puedan consumirlo. Gracias. 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 Gracias.